Bueno amigos, bienvenidos a su canal Las Crónicas de Juancho. Vamos a hablar un poquito del Deportivo Cali. Vamos a mirar qué nombres de jugadores, tal cual como se lo dije la semana anterior, esta semana seguramente iba a haber noticia. Y tengo tres noticias, y quiero que usted las sepa. La primera, el técnico Hernán Torres ha hecho saber a la junta directiva del Deportivo Cali que quiere dos delanteros, un zaguero central y un guardameta. Ahora, aparte de estos cuatro jugadores, hay uno que se está tocando también en parte defensiva, que el Deportivo Cali gusta de él. Le voy a dar a usted mi opinión porque tuve la oportunidad de verlo jugar. Y usted también pues ya mirará videos, preguntará y mirará si es buena opción para el Deportivo Cali. Bueno, lo primero, de los delanteros que pretende el profesor Hernán Torres, uno de estos es Kevin Viveros. Jugador que ya pasó por el Deportivo Cali, jugador que no le fue mal, se ganó la confianza del profesor Jorge Luis Pinto cuando Pinto estaba en el Cali. Luego el jugador se fue al fútbol de Europa, por allá le costó mucho el clima. Luego regresa al fútbol colombiano, inclusive se llegó a pensar que regresaba al Deportivo Cali, que era una carta importante, pero finalmente terminó jugando con el equipo asegurador, seguro la equidad, y terminó haciendo una muy buena campaña, marcándole goles a equipos como América, Nacional, Millonarios, entre otros equipos. Es un jugador que me gusta a mí para Deportivo Cali, es un jugador potente, es un jugador que tiene gol, es un jugador que ha madurado muchísimo, y ese tipo de delanteros siempre serán bien recibidos en un equipo como Deportivo Cali. Yo lo entiendo a usted, usted dirá, Juancho, pero es que yo quería otro delantero, pero no está mal para hoy por hoy lo que tiene el Deportivo Cali. Kevin Viveros, muchísimo más que Camargo, muchísimo más que Lautaro Villegas, y perfectamente puede ser un muy buen socio para un jugador como Freddy Montero, que es un jugador determinante también en el Cali, y pueden hacer cosas muy interesantes. Ahora, otro de los jugadores que se especula llegue al Deportivo Cali porque él tiene la intención, es que cuando un jugador tiene la intención de regresar, cuando un jugador tiene la intención de volver, cuando un jugador quiere estar en Deportivo Cali, las puertas jamás se le van a cerrar. Y uno de los jugadores que ha dicho, yo quiero estar en Deportivo Cali, es Harold Fabián Preciado. Yo estoy casi seguro que esas pruebas van a salir bien, y ¿sabe por qué van a salir bien? Porque yo confío en Fabián Preciado. Él ha dicho, yo no he hecho absolutamente nada mal, yo no he ingerido ninguna sustancia por la cual lo han sancionado en México, y yo le creo. Yo le creo, usted le pregunta a Harold Preciado, y él le dice a usted, yo voy a jugar en Deportivo Cali. Y cuando un jugador lo dice, lo repite tanto, es porque algo se trae, y es porque el destino también forja esa oportunidad para que el jugador regrese. Y yo les digo una cosa, Preciado llega a fichar por el Deportivo Cali, y tenemos que pelear las finales. Tenemos que pelear las finales. Ningún equipo del fútbol colombiano tiene, hoy por hoy, la chequera. Bueno, de pronto Junior, para atraer un jugador como Harold Fabián Preciado, que siempre que viene al Cali, económicamente baja demasiado, demasiado su sueldo para poder jugar en el equipo donde él se considera importante. Es que Preciado sabe que es querido en el equipo deportivo Cali. Preciado llega al estadio, antes de ingresar ya al túnel donde salen los jugadores, observa ese mural donde está él pintado, observa ese mural donde él está representando esa gloria del equipo deportivo Cali, y créame que eso también lo llena de motivos, y créame que eso también lo llena de orgullo. Y es un jugador que donde llegue a jugar con el Cali este semestre que viene. ¡Ay Dios! Tremenda banda la que está armando el conjunto verde y blanco. Entonces, este sería posiblemente el segundo delantero. Viveros y Preciado serían los dos delanteros, los cuales Hernán Torres no ve con malos ojos. Recuerde usted que Preciado fue partícipe de la estrella que le quitó a Hernán Torres con Deportes Tolima, y Torres sabe perfectamente que es un jugador determinante en cualquier esquema. También vio jugar a Kevin Viveros, y le parece un delantero magnífico. Y si a eso le sumamos la capacidad, el liderazgo, el bagaje, el rodaje de Freddy Montero, tenemos tres delanteros que suplen perfectamente esa posición. Ahora, zaguero central. Uno de los nombres que suena es Sergio Mosquera. Muchos dirán Juancho, pero es que viene lesionado. Juancho, es que ese jugador no jugó bien en Nacional. Sí, pero cuando estuvo en Tolima, bajo el mando de Hernán Torres, supo sacar y potencializar el jugador de tal manera que Sergio Mosquera mostró lo mejor de él. Sergio Mosquera es un jugador que el profesor Hernán Torres quiere tener en cuenta, entonces no es descabellado que ya en el Deportivo Cali estén en conversaciones con el zaguero central, exatlético nacional, que está como agente libre y que posiblemente sea nuevo jugador del Deportivo Cali. Yo le doy mi concepto. A mí ese jugador nunca me molestó. Me llamó la atención. Lastimosamente en Nacional no le fue bien, pero es que díganme ustedes con ese equipo como lo estaban armando y como estaba jugando Nacional y esa presión. ¿Qué jugador brilló en Nacional? En Nacional es muy difícil que brillara un jugador, pero ese señor, Sergio Mosquera, es un jugador importante, es un jugador que agrada, es un jugador que puede hacer cosas muy importantes en el Deportivo Cali y lo veo con buenos ojos. Ese es mi concepto. Y aquí viene el otro jugador, el cual yo a usted le quiero contar, que no lo conocía, lo tenía fuera del radar. El día de ayer que estuvimos nosotros presenciando la final del torneo de ascenso entre el conjunto de Orsomarzo y el conjunto de Llaneros, tuve la oportunidad de ver un jugador muy interesante, un lateral izquierdo que tiene el conjunto de Orsomarzo, su nombre es Joan Escobar, de muy buen pie, jugador con personalidad, me gustó también mucho el partido de ese muchacho copete, un volante de esos con personalidad, un volante de esos rocoso, de esos que hace respetar el mediocampo, de esos que dice aquí estoy yo, de esos que va el choque, de esos jugadores importantes dentro de un equipo. Pero me sorprendió mucho ese muchacho Escobar, lateral izquierdo del conjunto de Orsomarzo, lo vi con personalidad, arrancando, proyectándose bien, colaborando en el ataque, muy sólido en los duelos uno contra uno, prácticamente que los ganó todos. Hubo un momento del partido donde Ureña atacó sobre ese costado y era un duelo bastante interesante. El nivel de Ureña es muy bueno en el fútbol de ascenso. Y ese muchacho Escobar con personalidad, a no dejarlo pasar, y desde atrás galopando, ganando posiciones en contacto físico, y no es que sea un jugador robusto, pero mete muy bien el cuerpo. Y me pareció muy interesante. Y hablando con los colegas ayer dentro del estadio, me decían, ojo que ese jugador no está mirando el Deportivo Cali. Ese jugador interesa en el Deportivo Cali. Entonces yo le doy a usted esa noticia. Ese jugador gusta en Deportivo Cali. Gusta en Deportivo Cali. Seguramente van a acercar el nombre al profesor Hernán Torres. Y si Torres lo analiza, lo ve y le gusta, pues señoras y señores, el pelado posiblemente pueda llegar al Deportivo Cali si el cuadro de Orsomarzo decide hacer negocio con el conjunto azucarero, que sería un gran salto para un jugador que demostró el día de ayer que está preparado para grandes cosas. Me gustó mucho la personalidad. Vuelvo y le digo, es un jugador potente, es un jugador de esos que encara hacia adelante. Muy importante ese jugador. Y el Deportivo Cali le puso el ojo. Es por algo. Entonces esperemos todas estas informaciones de jugadores que llegan no sean solamente un rumor, sino que logren concretarse. Pero al son de hoy, esta es la información que tenemos. También hay una información que no es muy buena. El arquero Kevin Dawson, ese arquero que fue fatal, fatal, que lo tuvo el profesor Jorge Luis Pinto y que se hizo un autogol en Pasto y perdimos el partido en el último minuto, demandó al Deportivo Cali por una plata, como por 104 millones de pesos. Y ahí está esa demanda y parece ser que el jugador la ganó. Entonces el Deportivo Cali va a tener que pagar ese dinero, un dinero que no sé cómo habrá sido el contrato que le hicieron a ese jugador. Solamente le doy esa información. Pero en sentido de refuerzos, vuelvo y le digo, los dos delanteros posiblemente viveros y preciado. Lo de preciado esta semana yo se lo estaré notificando. Lo del zaguero central seguramente Sergio Mosquera es uno de los que está en carpeta. El guardameta todavía no se sabe quién va a ser el suplente. Se espera también Acevedo pueda acelerar un poquito y por qué no pelear el puesto. Y tenga usted en cuenta que el Deportivo Cali ya cuenta con este muchacho Bustamante, que es un jugador bastante conocedor del tema y se mueve muy bien en la mitad del campo y que puede caerle muy bien al profesor Hernán Torres. Entonces estas son las noticias del Deportivo Cali. Háganme usted saber en los comentarios qué piensa de todo lo que le dije. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias, mam!